Este espacio es presentado por Samuel U. Rogers, personas sanas en una comunidad saludable. ¿Qué tal? Yo soy Héctor Vega y esta es la información al minuto desde Kansas City. Un hombre condujo por sí mismo al hospital para recibir un disparo la noche de ayer domingo en Kansas City, Missouri. La policía investiga la escena del tiroteo cerca de la calle 63 y la avenida Hillwood alrededor de las 10 y media de la noche. La víctima dijo que recibió un disparo mientras estaba en su vehículo y luego condujo por sí mismo al hospital. El equipo de Kansas City igualó la marca del equipo con ocho victorias consecutivas en casa tras vencer por dos goles a uno al Montreal Impact. Don Doyer se volvió a ser presente en el marcador. La ampliación de estas noticias hoy a las 10 de la noche. No se le olvide seguirnos en nuestras redes sociales para más información. Quédese con nosotros aquí en Univision Kansas City.